Desde la Universidad Francisco de Paula, Santander, Ocaña, se viene estudiando la procedencia de la capa oscura que se evidencia en el municipio de Ocaña. Al parecer y según el análisis, este se registra a causa del incendio forestal presentado en la región del Catatumbo. Debido a las quemas que se están dando en San Calisto, como así lo registra la Corporación Autónoma Regional, Corpo Honor, están siendo arrastrados, las emisiones están siendo arrastradas para Ocaña y en ese sentido se están almacenando en lo que es la capa atmosférica de esta respectiva ciudad. Hay puntos de ventaja de Ocaña que el viento que corre de norte a sur lo alcanza a dispersar y lo alcanza a sacar de forma relevante, pero en las noches se mantiene mucho el olor y genera malestares en las personas. A veces me hacen preguntas de que si tiene efectos nocivos para la salud, pues por ahora no podemos, desde la universidad no podemos constatar, debido a que no tenemos las mediciones precisas del momento en que ocurrió o que ha ocurrido estos sucesos con respecto a olores ofensivos, pero sí es de recomendar a las personas que son sensibles a este tipo de olores, que les puede generar algún malestar respiratorio o de otra índole. Hasta el momento no se tiene el tiempo determinado hasta cuándo se tendrá esta situación. Eso depende de las condiciones meteorológicas, porque durante el día entre más viento haya, mejor dispersa más el contaminante y elimina un poco más la concentración que se puede dar en determinadas zonas. Hay que tener en cuenta son las noches, que en las noches hay una inversión térmica, como lo que ocurrió esta madrugada, y tiende a concentrarse más el contaminante. De todas maneras, esperemos que estas condiciones sean favorables para que ya se calme un poco ese malestar que ha ocurrido por el incendio en San Calixto. Olores ofensivos también se sienten en esta localidad desde hace dos días, es por eso que se dan ciertas recomendaciones a la ciudadanía. Por ahora la universidad no puede definir si realmente viene de Venezuela, pero sí es una consideración a tener en cuenta, debido a que los contaminantes producidos allá pueden ser arrastrados por el viento hasta esta zona. En la gráfica que hemos podido obtener, una estimación que hemos podido obtener, sí hay posibilidad, no nos hemos asegurado, pero sí hay posibilidad que parte de esa contaminación originada en la parte de Cúcuta o en la parte oriental de Colombia, desde ese punto específicamente pueda ser arrastrada hasta la ciudad de Ocaña. Es recomendable que la gente se cuide mucho en los meses de abril y mayo, que es donde hasta ahora, según la red monitoreo que tenemos con Corpo Honor, en conjunto con Corpo Honor hemos identificado que estas fechas son bastante críticas para la ciudad de Ocaña, y más que todo para las personas sensibles a este tipo de contaminantes. Preocupación existe en la comunidad ante este tipo de situaciones que generan contaminación.